Noéz, un pueblo con historia. El municipio de Noéz se encuentra situado a 24 kilómetros de la provincia de Toledo, accediendo a él por la CM-401. Su localización en la comarca de los Montes de Toledo destaca por ubicarse a los pies de la sierra o pico de Noéz. Los orígenes de Noéz se encuentran en dos antiguas poblaciones denominadas Santa María y Pejines. Los dos asentamientos coexistieron hasta que Santa María se integró en Pejines, en torno al año 1566. Esta nueva población se denominó Santa María de Pejines, cuya existencia duraría muy pocos años. En el siglo XII se tienen las primeras referencias de Noéz, siendo el primer señor del pueblo don Hernando Niño, regidor de Toledo durante el reinado de Juan II. Entre sus sucesores se encuentra don Pedro Niño de Rivera, contador mayor del rey y mayordomo de la reina, y doña María Niño de Rivera, esposa de López de Conchillos, secretario de los Reyes Católicos. No es hasta 1672 cuando el rey Carlos II concede a don Pedro Nuño de Guzmán, conde de Villa Umbrosa, el privilegio de jurisdicción de Noéz, separándolo de Toledo y pasando Noéz a tener la categoría de villa. Como patrimonio cultural en este municipio se destaca la Casa Palacio de los Niño, la cual fue el núcleo a partir del cual se empezó a desarrollar el pueblo de Noéz. Dentro del palacio se encuentran algunas manifestaciones artísticas de la obra de Juan Ruiz de Luna, prestigioso ceramista de esa época e hijo de Noéz. En la actualidad, el palacio pertenece a la familia López de Sagrado, quedando como testimonio de la historia de Noéz y legado de sus antepasados, siendo este motivo de orgullo para el pueblo, ya que su sola contemplación recuerda el pasado señorial del mismo. Continuando la visita, encontramos la Iglesia de San Julián, de planta de cruz latina construida con aparejo toledano con zócalo de mampostería y ladrillo revocado con cemento. El zócalo del previsterio fue donado por el ceramista Juan Ruiz de Luna, mientras que el retablo de estilo churrigueresco, tallado en madera, procede del antiguo convento de San Bernardo de Toledo, que fue trasladado a Noéz como fruto de las desamortizaciones de Mendizábal. Pero si hay algo por lo que destaca el municipio es por su sierra o pico de Noéz, de 1.034 metros de altitud. A él se puede acceder en coche, bicicleta o a pie, contemplando las diferentes especies de fauna y flora, como plantas aromáticas, encinas, cantuesos y jaras. Ya en la subida podemos disfrutar de impresionantes vistas, y una vez arriba encontramos un punto geodésico desde donde se pueden ver los municipios vecinos de Pulgar, Polán y Guadamur. La gastronomía de Noéz está basada en productos autóctonos, como son las migas manchegas, platos de caza, perdiz, liebre, conejo, cardillos, níscalos, etc. Los dulces suelen ser artesanales, sobresaliendo las flores, el bollo de mayo y las torrijas. Si hay algo que por su originalidad destaca en el municipio de Noéz, es la fiesta de la Cruz de Mayo. Los noeceños, el primer fin de semana de mayo, levantan en medio de la plaza una cruz adornada con plantas aromáticas y flores típicas de la comarca. Este ritual se ameniza cantándose los mayos.